Jesús, más que peticiones, este día quiero que podamos ser instrumentos de tu paz, de que pensemos más en lo prójimo que en nosotros mismos. Que tu Señor ilumines los corazones de aquellas personas que quieran poner por encima del valor humano, lo económico y lo capital. Ayúdalos a comprender, Señor. Amén.